En este video te voy a mostrar cómo fue que pegamos estas letras y te voy a enseñar todo el proceso. Y les voy a mostrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, aquí ya tengo las que estoy pegando. Ya tenía letras antes de nosotros y vino por un cambio de nuevo. Pero ya, ya tenía tiempo que se las hayamos puesto. Estamos poniendo dobles porque está muy grande. Esto lo que hacemos es, miren aquí está, voy a usar mi rodilla para que vean. Ponemos el pegamento, miren, creo que vean, son puras gotas. Gotitas sutiles. ¿Por qué gotitas? Porque la gota se capsula y no se escurre. Y es más fácil manubrear la letra. Miren, ya pegamos, la agarramos, de preferencia de arriba, por si escurre no nos caiga. Y la vamos a poner, ahí está, miren, más o menos ahí quedó. Y de aquí la subimos, ahí está. Una vez que ya está bien puesta, simétrica, la presionamos un poquito para que agarre. Ya cuando estamos seguros de que ahí es donde va a quedar la letra, hacemos presión con toda la mano, 10 segundos. 10 segundos o hasta que ya no se vengan. ¿A qué me refiero? Si tú raspas con el dedo y haces esto y se cae, todavía no seca. Es hasta que ya está completamente seca o catalizado, miren. Por ejemplo, aquí todavía se puede venir. Esto ya le falta. Y así es como se pegan todas. Esta es una tira, miren, aquí se ve que están unidas en una sola tira. No son separadas, por eso es más fácil pegar estas, porque no tienes que pegar letra por letra. Y obviamente estas son unos reines enormes, son como 26. Por eso le vamos a pegar dos textos de todo para compensar el tamaño. Ahorita les muestro cómo quedó. Miren, ahí cómo se ve, solamente con la mitad. Ahorita ya están poniendo las otras. Toyo. Y ahorita vamos a ver ya cómo se ve. Con uno, luego con las dos, ya después se les muestro terminado. Así fue como quedó la camioneta ya con las letras puestas, miren. Vean. Allá están, ya están acabando de poner esas. Y así es como se ve. Vean las letras. Toyo, tires, líneas. Y miren. Vamos a ver del otro lado. Miren, quiero que vean cómo quedó esta camioneta. Se ve muy bonita, con estos reines 26. Vean qué bonitos se ven. Sí, ya saben, si quieren unas, mándenme mensaje. Y si quieren que les regalen unas, suscríbanse, porque voy a estar regalando unas. Bueno, unas no. Voy a regalar muchas. Muchísimas. Así es que todos van a alcanzar si se suscriben. Y gracias. En cuestiones de costos, me preguntan cuánto valen. Tenemos dos calidades. Las que son sencillas y reforzadas. Sencillas son como estas, que como ven son puro rojo. Las reforzadas son como estas, que es la letra y tiene un fondo negro que las une, es como una tira. Y las que son independientes también tienen un fondo negro, aunque sea letra por letra. Tenemos dos calidades. Las sencillas valen, creo que, 290. Y las reforzadas valen 500. Y las pueden encontrar en Mercado Libre. Si les quieren, mándenme un mensaje y les mando el link de compra para que los vean.